La madrugada del sábado, el estruendo por la explosión de una pipa de doble remolque, el olor a combustible y una nube de fuego y humo, alertó a vecinos de la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan. El accidente dejó como saldo la muerte del conductor del tráiler de 36 años de edad. El siniestro se generó por la volcadura de un vehículo tractocamión doble remolque de cisterna con capacidad total de 62.000 litros en Periférico Ecológico y Boulevard Forjadores. El segundo remolque quedó debajo del puente del Periférico Ecológico, por lo que personal de San Pedro San Andrés, Cholula, Coautlancingo y Puebla realizaron labores de mitigación de riesgo, por lo que el incendio fue controlado a las 3.30 de la mañana. Sí, sí la escuchamos, en la noche eran las 2 de la mañana cuando tronó re feo y pues íbamos a salir, pero me dice mi hijo, no te salgas porque si no, pensábamos que era el popo, pero no, y eso es lo que oímos nada más. Varios pobladores vieron la nube de humo, mientras que otros solo escucharon el estruendo, pensando que como en otras ocasiones había sido una explosión del volcán, por lo que se lo tomaron con calma, sin saber el riesgo que corrían. Simplemente escuché porque la casa estaba durmiendo y al final de cuentas dije, no puedo salir porque no se debe, pero si algo pasó, pasó, porque inclusive el transporte, como ahorita, seguido hay accidentes acá, seguido, ya estiro por viaje. A través de redes sociales, diferentes personas compartieron videos del incidente, donde es posible apreciar la intensidad de las llamas. A pesar de la gravedad del incidente y debido a la oportuna intervención de las autoridades para controlar el fuego, no presentó mayor riesgo para los vecinos de la zona, además de un cierre vehicular de más de cuatro horas que generó caos durante la mañana del sábado. Tras el retiro del tanque en el puente de forjadores, elementos de protección civil e infraestructura acudieron a revisar la estructura para descartar daños y riesgos para la población. CET Noticias CET Noticias